¡Tus actos tienen repercusiones, agente! ¡He reunido a todos tus amigos de Falsend para expiar tus pecados! ¡Únete a nosotros! Al fin y al cabo, si no fuera por ti, ellos no estarían en apuros. ¡Es tu última oportunidad para decir sí, agente! ¡No te retrases! No te muevas. Debería poner ira, no... ...y pa. El pecado... ...debe verse para poder ser absuelto. Si ocultamos nuestro pecado, nos escondemos. ¡Tú no te esconderás más! ¡Tu verdadero yo se derramará por el suelo ante todos nosotros! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. ¡Empecemos! Pensé que una cara se haría a tu expiación más llevadera. Mis devotos. Estamos aquí reunidos para dar testimonio. ¡Hijo de la gran puta! Probemos otra vez. Estamos aquí reunidos para dar testimonio. Mis devotos. Estamos aquí para dar testimonio. De los que expiarán sus pecados. De aquellos dispuestos a expiar sus pecados. Dime, Nikrai. ¿Pondrás la mano en la palabra de Joseph? Nikrai. Vas a ponerla. Una mierda. No. No le daré nada a ese psicópata. Ahí la tienes. Avaricia. Siempre pensando en ti mismo. Nik. Sí. Los expiaré. ¡No! 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 ¡Este es el poder del sí! El poder para extirpar vuestros pecados. El poder para liberaros. Dime, agente, ¿pondrás la mano en la palabra de Joseph? Agente, ¿vas a poner la mano en la palabra de Joseph? Renunciar a tus pecados y admitir tus errores. Renunciar a tus pecados y admitir tus transgresiones. Di sí. Sólo es una palabra. ¡Un arma! ¡Dispara, dispara! ¡Venga, vamos! ¡Llevad a John al rancho! ¡Vamos! ¡Va a sarder! ¡Va a Copper! ¡Se salva en la tienda! ¡Llevado de ti! ¡Fuego debajo las armas! ¡Que pudo usar... ¡Oh! ¡Fuego debe de usar miembros! ¡Sin hospital! ¡Yo te ocupo de nip! Vete y компьют merece y acabame de... ¡Vive! ¡Viva ! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Por detrás! ¡Dispárale! ¡Apunta a los neumáticos! ¡Ojetivo avistado! ¡Ya va el mar! ¡No me libro de ello! ¡Cuidado! ¡Avión! ¡Voy a mover a los atacadores! ¡Por detrás! ¡Llega el apoyo aéreo! ¡Cárgate los aviones o moriremos! ¡Sigue así, la gente! ¡Sigue así, la gente! ¡Nos persiguen los soltitos! ¡Arriba esos aviones! ¡Voy a acribillar a esos pecadores! ¡Veo al objetivo! ¡Es una causa perdida! ¡Veo al frente! ¡Veo al frente! ¡Veo alante! ¡Veo al frente! ¡Es el avión de John! ¡Se escapa! ¡Veo al frente! ¡Joder! ¡Joder! ¡Se ha oído desde aquí! ¡Debes de haberte cargado uno de los hilos de la secta! ¡Están llenos de fertilizante que usan los armarios para fabricar explosivos! ¡No tenemos elección! Eres lo que usaron cuando nos atacaron a Nick y a mí. Es letal. Cárgate todos los que veas. ¿Quieres un consejo? Usa el avión de Nick. No le importará. ¡Toke uno de sus aviones y ve tras él! ¡Suscríbete al canal! ¡Para que veas la verdad! Hola, soy Nick. No dejaré que ese cabrón se salga con la suya. Te llevo en el avión si hace falta. Solo dímelo. ¡Suscríbete al canal!